Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real estar en tu mente No decides quién tú quieres ser Pórtame la mano, ven aquí El gusto no va a dar tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelvas a tu corazón De colores, de mejores ni peores Son amor, de amor, de mil canciones Ya no hay razas, ni razones No hay peores ni peores Son amor, de amor, de mil canciones De ser mejor ¡Climo pegado! Saber decidir que hoy es posible Hoy es posible Que cada pensamiento vuelva a ser ¿Qué podemos hacer? Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Como que la mano ven aquí El gusto no va a dar tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelvas a tu corazón ¡3! Sangre 169 Tienes ganas, ni razones, ti me peores Son amor, 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 de mil noches Tienes ganas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!